Son las 8 de la tarde, finaliza la tercera jornada de la decimoctava edición de ExpoLiva. Una jornada marcada por los encuentros profesionales y también por la entrega de premios. Esta mañana se han entregado aquí en Jaén, en ExpoLiva, los premios ExpoLiva 2017. También los de la Asociación Española de Municipios del Olivo. Esta tarde se han entregado los premios Biol, unos premios italianos de gran prestigio en el mundo de los ecológicos que este año se ha querido entregar aquí en Jaén. Mañana nos queda la última jornada, la jornada del sábado. Recuerden que la pueden visitar de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mañana con horario más reducido, pero también toda la intensidad que está demostrando esta feria de carácter internacional que ha llegado a su decimoctava edición con un éxito sin precedentes. Les dejamos con las imágenes de la jornada mañana a partir de las 10. Aquí otra vez. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!